Así es, ha llegado el momento de ponernos serios para hablar del Dr. Tommy Oliver. ¡Hola, fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Seguimos con la serie de videos que ustedes nos pidieron, la verdadera historia de los Rangers que han sido la base para los poderes de Tommy. Y pues hoy nos toca el, creo que el segundo más famoso de todos, sobre todo para las nuevas generaciones, el Ranger Dino Trueno Negro. Y pues, tanto en lo que es Power Rangers Dino Trueno como en la serie original Bakurus Sentai AvaRanger, este Ranger tiene historias muy interesantes. Y pues por un lado vemos a un Tommy más evolucionado y por el otro lado en Super Sentai vemos a un caballero que viene de otra dimensión. Así es que, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con el video. Recuerden meterse en nuestro blog, hay artículos súper interesantes. Y pues, vamos a comenzar. ¿Quién es el Ranger Negro de Power Rangers Dino Trueno? El Dr. Tommy Oliver es un profesor de ciencias en la preparatoria de Ripsight. Su especialidad es la paleontología. Sin embargo, también es el Power Ranger legendario y miembro de los seis primeros Rangers de la era moderna creados por Sordon. Si bien, ahora es el mentor del equipo, cuando el deber lo requirió, volvió a la acción como el Ranger Negro y el poder del Brachiosaurios lo acompaña. Azuka es Avare Black, miembro de los Avarenger y mentor del equipo. Él viene de la Dino Tierra, un planeta Tierra paralelo que fue separado de nuestro mundo por el meteorito que mató a los dinosaurios, con lo que esta Tierra está en otra dimensión. Y él desciende de los dinosaurios en una rama evolutiva conocida como la Dino Gente o Saurianos. Como podemos darnos cuenta, son realmente personas completamente diferentes en las dos versiones, japonesa y americana. Ustedes también recordarán que existe un capítulo de Power Rangers Dino Trueno que se llama Lost in Translation, que la traducción original es perdido en la traducción y pues que hace referencia a que los Power Rangers Dino Trueno miran un episodio de Avarenger. Obviamente vieron un episodio de los medio más ridículos que había porque Avarenger, a pesar de ser una serie cómica, también tuvo episodios espectaculares y por eso es que hasta ahora es bastante famosa. En cuanto a la historia, pues ustedes vamos a ver ahorita cuál es la historia de estos personajes y pues tal vez cuando vean esta historia van a entender un par de cosas que ocurrieron en Power Rangers Dino Trueno y ustedes tal vez no las tomaron en cuenta o tal vez tenían un par de dudas al respecto. Después de sus aventuras como ranger, Tommy decidió seguir con su vida normal y estudió paleontología en la universidad inspirado por su experiencia con los primeros Power Rangers y el poder de los dinosaurios. Más adelante, ya convertido en doctor, comienza a trabajar con su colega Anton Mercer, un multimillonario interesado en financiar su investigación, creando nueva tecnología con ADN de dinosaurio. Muchos de sus experimentos eran para uso científico y técnico, además de eso, sus excavaciones le permitieron encontrar las dinogemas, fragmentos del meteorito que destruyó a los dinosaurios que contenían un gran poder así como el ADN de un dinosaurio en particular. Sin embargo, toda la investigación se vino abajo cuando un malvado monstruo llamado Mesogog apareció. Resulta que fue el producto de un experimento de Anton Mercer que salió mal. Entonces, Mesogogog corrompió a los demás experimentos y en un ataque a las instalaciones hizo explotar la isla donde trabajaban hundiéndolo. Tommy apenas pudo escapar. Un año después del ataque, Tommy inicia como profesor en la secundaria de Riverside y conoce a tres estudiantes, Ethan, Kira y Connor, y debido a varios accidentes, ellos logran encontrar un laboratorio secreto de propiedad de Tommy en el cual estaban las dinogemas. Al hacerlo, son elegidos por las gemas para convertirse en los nuevos Power Rangers. Más adelante, Tommy es secuestrado por Mesogogog a fin de que le ayude a liberar la dinogema negra para poder atacar a los rangers, pero el plan le sale mal y Tommy logra obtener los poderes del ranger negro volviendo a la acción una vez más. Sus armas son la Brachiovara, la cual puede utilizar ataques con los elementos, además del Dino Cuadrón y el Brachiosor, aunque puede controlar a algunos de los hordos auxiliares de los rangers usando su Mordor. En sus batallas, descubre que el malvado androide Zeltrax era un compañero suyo llamado Smitty, quien siempre lo envidió y lo culpaba por haberle robado su trabajo, así como por el accidente que casi le cuesta la vida, por lo que le tenía un resentimiento enorme y se dejó convencer por Mesogogog para que lo reconstruya como el androide Zeltrax. Más adelante, con la llegada del ranger blanco, Tommy es atrapado en ámbar y cuando lo liberan, no puede volver a su forma humana, con lo que queda atrapado también en su forma ranger. Más adelante, logran interrumpir la morfosis, pero Tommy, en un efecto secundario de sus poderes ranger, se vuelve invisible temporalmente. Al momento de volver a la normalidad, el poder de Tommy es demasiado y entra en coma. En ese momento, Tommy debe demostrar que tiene un espíritu de pelea, por lo que mientras está en coma, en su subconsciente debe luchar contra el CEO Ranger Five Red, el ranger blanco y finalmente el ranger verde para poder despertar y recuperar sus poderes. Al ganarles, logra probar que aún era el ranger legendario y despierta del coma. Con sus poderes restaurados, comienza la recta final de la batalla contra Mesogogog, descubriendo que en realidad el enemigo era la identidad secreta de Anton Mercer y que el ranger blanco lo sabía todo este tiempo. Al final, deciden confiar en Trent y le entregan las dinogemas al mismo tiempo que invaden la base de Mesogogog, liberando a Elsa en el proceso, aunque el laboratorio de Tommy es destruido por Celtrax. En la batalla final, los rangers sacrifican su sword y también las dinogemas para vencer a Mesogogog, con lo que la paz regresa en el mundo, pero los rangers pierden sus poderes hasta que las dinogemas puedan recargarse, para lo cual se requerirán varios daños. Al final, Tommy decide vivir una vida tranquila como profesor en Ripsape. Aparecería más adelante en el crossover con Power Rangers de CPD, cuando los rangers de CPD viajan al pasado para perseguir al emperador Groom, aunque Jason David Frank no aparece en el episodio. En el episodio Dimensiones en Peligro, se descubre que Tommy sigue viviendo en Ripsape, que está casado con Kat, la CEO Ranger One Pink, y que tienen un hijo pequeño llamado JJ. En este capítulo, Tommy usa su Master Morpher para luchar contra una versión robótica de él, ya que esta versión también puede convertirse en el ranger dino trueno negro, así que Tommy inicia una pelea usando sus poderes de ranger negro. En el cómic Soul of the Dragon, Tommy usa su Master Morpher por última vez para convertirse en todas sus versiones de ranger, empezando por el ranger dino trueno negro. La historia de Azuka es muy triste. Él fue el último de su gente en pelear contra los Evolians y escapar hacia la Tierra. Trajo consigo los Dino Brasselets y se los dio a los Avarangels. Sin embargo, antes de su llegada, la llave del Dino Arp se dañó, por lo que no se pudo transformar. Cuando finalmente pudo arreglarla en el episodio 7, perdió sus primeras batallas ya que no podía utilizar sus Dino Gods correctamente, hasta que su verdadero sentido de la justicia despertó. Azuka es una persona melancólica, también es impulsivo y un poco fastidioso, pero sus altas expectativas sobre él mismo le generan una depresión de vez en cuando. Ha mostrado tener un gran poder, pudiendo derrotar a un Giganoid y a un Killer Ghost actualizado por su propia cuenta. Sin embargo, su carácter noble hace que se contenga frecuentemente en las batallas. Su compañero Bakyuru es Brachio, un Brontosaurio gigantesco. Con la ayuda de una chica misteriosa, Azuka puede recordar que él fue el que rompió el sello de la Armadura de la Oscuridad, liberándole, y por consiguiente causando que la Armadura caiga en manos de los de Bolin. Aunque al principio Azuka tuvo problemas para confirmar que la mensajera de la destrucción de Anu era en realidad su esposa Mahoro, debido a su parecido, más tarde lo confirma durante la destrucción del segundo Anamolicarus. A espaldas de los otros Avarengers y sus otros amigos, quienes creían que había muerto en una explosión, Azuka decidió usar la Armadura de la Oscuridad nuevamente para salvar a Mahoro de su maldición. Cuando se descubrió que Azuka estaba vivo y usando la Armadura de la Oscuridad, Mahoro recuperó su memoria y decidió salvarlo de la armadura, así que engañó a Avarekiller para ayudar a destruirla, aunque esto signifique convertirse en Anu otra vez. Aunque se vio obligado a pelear contra ella, Mahoro le envía un mensaje telepático a Azuka confirmando que no estaba bajo la influencia de su morzoya y que iba a volver a los de Bolin encubierto para ajustar cuentas con ellos. Después de que Lille fue revertida a su forma infantil y Mahoro se la pasa a Azuka antes de ser poseída por las fuerzas del mal, Azuka se da cuenta de que ella es su hija y de Mahoro. Al final, luego de ser apuñalado por Desumoguevalus, Azuka y Mahoro casi se dejan morir por la vergüenza de sus actos, pero Ranru y Tsuki les da el valor para vivir por su hija, permitiéndoles liberarse. Ranru y Azuka derrotan a la Armadura de la Oscuridad de una vez por todas. Después de la batalla final, Azuka y Mahoro nombraron a su nuevo bebé como Mikoto, en honor a Avarekiller y regresaron a la Dino Tierra con su familia y los Bakiru. Avare Black regresaría en el crossover con The Karenger para visitar a sus amigos y se encuentra con que la Tierra está de nuevo bajo ataque, por lo que los Avarenger hacen equipo con los The Karenger para defender el planeta. Más adelante, volvería como uno de los miembros del Dream Team del Super Sentai en la película Boukenger vs. Super Sentai, donde él da la voz de la razón y logra reconciliar a los miembros de los Super Sentai legendarios para que peleen juntos y logran rescatar a los Boukengers. Luego, transfiere su espíritu apasionado a Akareto para darle una nueva armadura al Dai Voyager de los Boukenger y derrotar a Kronos, tras lo cual regresa a la Dino Tierra. Avare Black participó en la Gran Guerra Legendaria de Super Sentai así como en Super Hero Taisen, aunque curiosamente no hay un registro que haya participado en el Super Sentai Strongest Battle como miembro de ningún equipo, tal vez porque no estaba en nuestra dimensión sino en la Dino Tierra. Y eso ha sido todo por el día de hoy, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, como ya se habrán dado cuenta, la última historia que vamos a subir en esta saga de videos es pues la del más famoso, la del Ranger Blanco, y pues espero que la disfruten muchísimo. Aquí también les voy a dejar un reto. Para que yo suba la historia del Ranger Blanco, este video también tiene que tener mil likes. Así es que, ya saben, ayúdenme compartiendo el video, ayúdenme haciendo que más gente se suscriba al canal. Yo esto lo hago con mucho cariño para ustedes y sé que ustedes me van a ayudar. O sea, digo, ustedes lograron que yo haga estos videos, entonces obviamente ustedes van a lograr que yo suba el video del Ranger Blanco. Ya saben, este video tiene que tener mil likes y pues con eso ya estaremos subiendo el video del Ranger Blanco. Muchísimas gracias a todos ustedes. No me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder nos proteja. Y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!